Hola, bienvenidos. Mi nombre es Carmen Quesada y con motivo de la vuelta al cole he diseñado unas tarjetas escolares infantiles que quiero compartir con todos vosotros. También voy a compartir el videotutorial de esta tarjeta en cuestión, de cómo se hizo. Os dejaré también el PSD de esta tarjeta, que es completamente editable. Si vais a mi página web, aquí vais a encontrar estas tarjetas escolares que estoy compartiendo. Son un total de 19. Todos los vectores que he utilizado para el diseño de estas tarjetas son completamente gratuitos, de libre uso. Las páginas de donde los he bajado las encontráis aquí, os dejo el enlace aquí abajo del post. Y así podéis encontrar muchísimos más vectores, podéis buscarlos vosotros. Y para guardarlas con su tamaño original, solo tendríais que hacer un clic en cada imagen, botón derecho y guardarla. Volvemos al PSD. El PSD, como os digo, lo podéis cambiar. Si entráis aquí en la última capa, que es la que tiene el fondo, hacéis doble clic sobre los efectos. En superposición de degradado, hacéis aquí un clic. Sobre este ancla, hacéis un doble clic. Y aquí escogeríamos otros colores, por ejemplo, un rosa. Pulsamos OK. Ya solo se trataría de que modificarais un poco los detalles a vuestro gusto. Por ejemplo, aquí voy a bajar la opacidad de esta parte. Y aquí encontraríais ya también publicado este videotutorial donde explico cómo se hacen estas tarjetas. Voy a quitarle la voz porque va a saltar el audio. Junto al videotutorial encontraréis los materiales que he utilizado y el PSD editable. Aprovecho este vídeo para recomendar e invitar a los que aún no pasaron por mi web para que paséis también aquí a visitarme. Volvemos al PSD. El PSD, como os digo, lo podéis cambiar. Si entráis aquí en la última capa, que es la que tiene el fondo, hacéis doble clic sobre los efectos. En superposición de degradado, hacéis aquí un clic. Sobre este ancla, hacéis un doble clic. Y aquí escogeríamos otros colores, por ejemplo, un rosa. Pulsamos OK. Ya solo se trataría de que modificarais un poco los detalles a vuestro gusto. Por ejemplo, aquí voy a bajar la opacidad de esta parte. Os recomiendo que visitéis el videotutorial de cómo se hizo esta tarjeta. Vamos a escoger otro color para que veáis. Nuevamente aquí superposición de degradado. Podéis cambiar uno o podéis cambiar los dos. Aquí un azulito. Pulsamos OK. En el videotutorial os explico cómo prepararlas para imprimir en nuestra propia casa. Desde aquí un beso y un abrazo para todos esos peques que comienzan ahora la vuelta al colegio, que aquí va a ser el día 12 de septiembre. Y para vosotros, saludos y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!